¡Buen día! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenos días, Lau! ¡Caballero, Adrián! ¡Hola, hola! Bueno, mientras hablamos, surca los cielos el charter, el avión privado, en el cual Javier Milley, con una comitiva particular, de la que en un rato podemos desmenuzar un poco o hablar para ver bien de quiénes se trata, que viaja a Estados Unidos, ya no solamente con una finalidad personal, como había dado a entender o había informado en un primer momento, sino también a empezar a ver de dónde va a sacar la plata para el plan económico de Luis Toto Caputo, que si bien no fue confirmado oficialmente como ministro de Economía, se subió a ese avión y viene hablando en nombre del gobierno ya desde hace varios días. Ese plan, como contamos aquel viernes, básicamente es poner en garantía los principales activos del Estado argentino, que son el Fondo de Garantía y Sustentabilidad e YPF, para recibir dólares y con esos dólares, de alguna manera, desarmar lo que Milley llama la bomba de las LELICS, un tema que él pone como prioritario en su gestión, más allá de que muchos economistas consideran que no es, en todo caso, lo más urgente a resolver, evidentemente sí es la oportunidad más directa que hay para volver a iniciar el ciclo de deuda y fuga que ha caracterizado a todos los gobiernos de corte neoliberal en la Argentina. La principal novedad, por lo menos ayer antes de que saliera el avión, es que al plan A, que era conseguir dinero de fondos de inversión, como se conoce a BlackRock, Pimco y demás, bueno, Pimco justo no creo que confíe mucho en Caputo, porque perdió mucha plata la última vez que hizo eso, al plan A, que es este dinero, un dinero que Javier Milley decía que ya tenía durante la campaña y ahora evidentemente no tiene, apareció un plan B, que básicamente es retomar con el Fondo Monetario Internacional la charla acerca de esos 11.000 millones, 12.000 millones de dólares que estaban aprobados como parte del préstamo original con Mauricio Macri, y que no se llegaron a desembolsar antes de que Macri saliera del gobierno y que Alberto Fernández y sus distintos ministros de Economía, Guzmán Batakis y Massa, decidieron nunca utilizar con la idea razonable de que seguir ahondando la deuda con el Fondo Monetario Internacional no es una buena idea. Ese fue, en todo caso, el dato saliente, por lo menos que se comentaba cerca de Milley ayer por la tarde, habrá que ver en las próximas horas, mientras se lleve a cabo esta visita, cómo deriva esas múltiples negociaciones, esa negociación a varias bandas. Pero, por otro lado, este fin de semana hubo otra novedad sumamente importante, seis días después, siete días después de que se consolidara el resultado electoral, que es que apareció un dirigente peronista, un líder peronista, alguien con votos, además, ratificado en su territorio, y que fue el primero que le dijo yo voy a plantarme ante las medidas de este gobierno que resulten perjudiciales. Y esto es una novedad porque lo veníamos charlando en los pases de la semana pasada, el peronismo parecía entre recuperándose de un golpe que no esperaba, un poco grogui, y un poco estratégicamente replegado en cuarteles de invierno. Bueno, la temperatura está subiendo mucho, como para seguir en cuarteles de invierno, y el primero en dar cuenta de esto fue el gobernador de Formosa, Gildo Infrán, que en el marco de una actividad que para él es bastante común, que hace siempre, desde hace muchísimos años como gobernador, que es cada fin de semana elegir una localidad de su provincia, un pueblo de su provincia, e ir a trabajar directamente ahí, y a dialogar directamente con los vecinos en ese lugar, dio el primer discurso de opositor contra Javier Milei, creo. Salvo que se me haya pasado alguno la semana pasada, podemos decir que este es el primer discurso, el que inaugura la etapa de la oposición contra Javier Milei. Vamos a empezar a repasarlo, tenemos algunos fragmentos, donde en principio él habla de el rol que considera él, que tiene que tener la oposición, cuando el electorado obviamente elige otro resultado. Es el primer tape, hay una placa después del primer tape en la lista, vamos por ahí. Somos respetuosos de la voluntad del pueblo que se expidió el domingo pasado, pero ellos también tienen que ser respetuosos de lo que el pueblo formoseño dijo el 25 de junio, el 25 de junio. 70 a 30, no se olviden, 15 sobre 15 diputados ingresaron, 11. Bueno, de intendente y concejales no hablemos, no hablemos. Eso tienen que respetar. Y si no quieren respetar, nosotros vamos a hacer, como siempre, todo lo que tengamos que hacer para que se respete. Bien, claro, el mensaje de un infran que no está poniéndose en el lugar de dador de gobernabilidad, de, en todo caso, esperemos a ver qué sucede, sino que marca claro una línea. No sé cómo lo vieron ustedes. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Tiene un cargo institucional en el Partido Justicialista y marca un poco el tono que busca imprimirle al Partido Justicialista, que no es el tono, es el presidente del Congreso, claro. Y no es el tono que se venía escuchando hasta acá, o sea, que le busca imponer, creo yo, una impronta distinta, por lo menos, a la de las primeras horas, ¿no? Digo, por lo que se había escuchado en las primeras horas de otros gobernadores, otros dirigentes de PJ. Y así como salió Miley a rigorear a los gobernadores, a decirles no hay plata, no sé, la guinada, en lo que se llegó, es un gobernador que se dice, mira, acá se votó una cosa, hay que respetar, ¿no? Este, la, hay una coparticipación que hoy existe y un montón de cosas, ¿no? Parece muy bien que salgan también los gobernadores a marcarle al presidente electo qué es lo que tiene que respetar de las provincias. Estamos en un país federal. Habló también un gobernador victorioso. Claro, eso voy a decir. Habló un gobernador en donde se ganó. 70 a 30, dijo, ¿no? La excepción, ¿no? Y también le marca, claro, le marca la cancha a los otros gobernadores que no ganaron, por no decir que perdieron. La forma no cobos de decirlo. No, pero está muy bien, digo, ¿no? Porque aparte tiene el discurso siempre en Fran es así, tiene elementos doctrinarios. Digo, hacia el interior del espacio y fundamentalmente hacia el interior del espacio o justicialista es una palabra bastante ordenadora en el momento de crisis. Si vos lo escuchás bien, el tipo dice, pará, nosotros somos esto, tampoco nos podemos correr e irnos detrás, qué sé yo, de... El momento creo que está más adelante, uno de los audios habla de la CGT o del movimiento obrero, ¿viste? Está muy bien, el tipo, bueno, se planta en lo que es doctrina, una autoridad del justicialismo, histórico además, recuerda que Formosa es Vicente Yoga, digamos, viene de ahí un sector del peronismo del interior que es muy fuerte. Sí, él había cumplido un rol parecido también en 2016, se había plantado de una manera muy similar ante Mauricio Macri en su momento. Y también hay que decir una cosa, la táctica del mendigo que es un poco la que se empezó a aplicar cuando apenas Milley sugirió que no había plata entre otras cosas para poder abastecer a las provincias para el pago de ainaldos y demás, la táctica del mendigo no va a funcionar con Milley, eso es lo que viene avisando Milley, o sea, que también hay una responsabilidad de gestión, digamos, en esta postura. O sea que el camino de la compasión no es el... Me parece, no, Milley no está mostrándose sensible a esas tácticas, digo esto porque ayer Torres, que es gobernador de Juntos Pueblos, en cambio, de Chubut arrancó un camino intermedio entre el mendigo y la responsabilidad al gobierno que se va, o sea, no adjudicarle la responsabilidad al gobierno que entra de los padeceres futuros, ahí se está tratando de dar una narrativa, un relato bastante curioso, después si quieren lo profundizamos, que es de los mismos autores de ¿les hicieron creer que podían cambiar la tele? ¿no? Que fue el relato de la mega devaluación de Prat-Gay y la popularización general que fue el primer gesto de autoridad del macrismo, el primer gesto de autoridad del macrismo fue el empobrecimiento general, febrero, enero del 2016, bueno, esa misma gente ahora está armando otra narrativa que es para evitar la hiper tienen que sufrir, ¿no? Muerto de unga-dunga, la estrategia muerto de unga-dunga, muy nítido, muy nítido. Claramente ahí también hay una contraposición ante un discurso posibilista que esconde en realidad un fracaso premeditado, ¿no? Y un discurso de Infran más justicialista en el sentido clásico, digamos, esto es lo que se tiene que garantizar, veamos cómo, ¿no? Sigamos con otro fragmento del discurso donde también habla de otra cuestión que creo que se va a tener que discutir en el peronismo de acá en adelante que tiene que ver con qué significa la identidad, ¿no? ¿A quién se quiere representar? Que es una de las grandes preguntas a responder en los próximos tiempos. Pero como ellos tienen una mirada, una mirada centralista, una mirada en donde ellos son los inteligentes y los bárbaros, estamos aquí, en el interior, nos critican por nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, bueno, pero ¿saben qué? ¿Cuál es el problema? Lo que nosotros queremos seguir siendo es argentinos. Ellos en qué pago quieren ser parecidos, no sé, a Italia, dice, parecidos a Francia, después, si me dan más tiempo, parecidos a Alemania y después se me dan 35 años por la ciudad de Estados Unidos, le digo con sinceridad, le respito, nosotros no nos queremos parecer a eso, nosotros queremos ser argentinos y latinoamericanos. Bueno, bien claro, ¿no? Ahí también, desde ese lugar, tratando de establecer nuevamente o de buscar nuevamente un discurso que englobe más, que sea más amplio que el de los últimos años, porque claramente encontró un tope, encontró un techo en el ballotage del 19 de noviembre. También, entiendo, tratando de desarmar un poco la fortaleza que encontró Milley en el interior del país, ¿no es cierto? Sí, sí, cuestión, me gustó lo de los 35 años, porque viste que Milley habla de a 35 años, 35 años vamos a hacer esto, ¿no? Y es cierto, siempre con esos, este, bueno, de hecho, el primer viaje que está emprendiendo ahora llega en un rato es a Estados Unidos, ¿no? Es una cosa nunca hecha por un presidente argentino y raro, para siempre hay una tradición, ¿no? Brasil, Uruguay, a quién es que vas a visitar primero y esta primera señal de Milley ya está mostrando... ¿Sabes qué? El protocolo papal dice que el primer lugar que visita el papá es el que caracteriza a su papado. Entonces, el Papa Francisco lo primero que hizo fue ir a la Ampedusa a hacer el episodio del lavado de pies, para caracterizar su papado. Bueno, la primera visita que hace Milley como presidente electo es a Nueva York por una cuestión espiritual y a Washington a recibir instrucciones. Claro. Pues básicamente va eso, ¿no? Va a recibir instrucciones. Y a decirle, miren, voy a hacer todo el ajuste que ustedes sea necesario. Escríbalo acá. Me lo puedo llevar por escrito porque tiene el problema que si no está con papeles tal vez no lo recuerda, ¿no? Que es lo que vi un poco en el debate. Ahí cobra mucha, pero mucha importancia el discurso de Infran. Claro. Porque un peronismo que se planta es también muy necesario. Recordemos que del otro lado, ¿cómo te gusta vos? Del otro lado de Río Bravo. Tenés un 44% de la población que votó otra cosa. Y me parece que Infran lo que está haciendo es representar, tratando de representar ese número que no es menor. Y déjame agregar algo más. Es un 44% de la población que votó otra cosa a pesar de todo lo que ya sabemos, el 140% de inflación, todas las puteadas de los últimos cuatro años. Ahí hay un, no sé si llamarlo núcleo duro, porque evidentemente es más que un núcleo duro porque incluyó mucho voto rechazo a mi ley. Y la mitad son votos rechazo a mi ley. Sí, sí, sí. Pero hay un, también hay un mandato fuerte, un mandato fuerte de ser oposición justamente porque son un voto, por eso no quería decir núcleo duro, pero sí, es un rechazo muy duro a Javier mi ley que tiene que recaer en alguien, que no puede quedar vacante durante mucho tiempo porque además hay otra cuestión y creo que que Infran lo sabe y por eso sale también a marcar la cancha de esta forma, que es que si mi ley no tiene éxito, que es una posibilidad, hay dos posibilidades, que tenga éxito o que no tenga éxito. Si tiene éxito, después podemos discutir si su éxito es el éxito de todos los argentinos, pero por lo menos en la mitad de los escenarios que es cuando no tiene éxito, va a tener que haber una alternativa a esto cuando la gente tenga que volver a elegir, esperemos que en cuatro años, esperemos que en cuatro años, ni menos ni más. y si esa alternativa no la empieza a construir desde hoy alguien que defienda las banderas históricas del pueblo argentino, después vemos qué nombre le ponemos, también existe la posibilidad de que después en mi ley venga alguien que haga quedar a mi ley como un tipo normal y moderado. Ahora, es interesante ese concepto de tener éxito. Yo soy de los que creen que Macri en sus objetivos tuvo éxito. Por eso no quise discutir esa mitad del resultado que hablé solamente de la otra mitad. Pero es interesante porque hay toda una línea ahora de pensamiento de bien pensantes, digamos, de republicanismo bien pensante que ante cualquier observación primero dice yo quiero que le vaya bien y ahí Chiquito Beliomi creo que fue el único que salió de ese que no es republicanista bien pensante, digamos, no está en esa línea es un dirigente clasista pero rompió con esa letanía. No dice, no, la verdad que yo no quiero que lo vayan bien porque a Macri en sus objetivos le fue bien y acá estamos con un país pauperizado 20 puntos que no se pudo recuperar. Es cierto, Alberto Fernández yo creo que le fue bien en sus objetivos de cortito que es los propios lo que yo mencionaba el otro día pero fue un gobierno fallido. Para no entrar en esas especulaciones que a esta altura del partido también es que le vaya bien que le vaya mal eso lo veremos con el diario del lunes pero digamos cuando haga falta una alternativa si no se construye una alternativa desde lo nacional desde lo popular desde lo progresista ¿se corre el riesgo de que se siga sobregirando? Desde lo latinoamericano porque como venimos diciendo que Milley ganó prometiendo ajuste que es algo novedoso en Argentina también ganó con un discurso creo que pocas veces quizás pocas veces se habló tanto mirando afuera referenciándose con el afuera y con el norte obviamente con Estados Unidos con Israel o sea también ganó eso entonces si se va a construir una alternativa que se plante desde un lugar nacional pero también latinoamericano es un un mensaje digo si 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 está claro hubo un momento que hubo una reivindicación mayoritaria de la sociedad hacia la construcción de una integración regional que se fue cayendo cuando esa integración regional no avanzó como muchos esperábamos y no mostró sus frutos eso también hay que reconstruirlo lo de Brasil de ayer es raro en esta estrategia lo que parecía ser una estrategia y ahora aparentemente es un tumulto digamos porque Milay fue muy crítico de Lula muy crítico en términos personales lo ofendió en términos personales en su caracterización pero es cierto que su canciller o canciller electa si hizo su primera visita a Brasil o sea ahí siguió con el protocolo de manejar como primer vínculo y te diría que el primer vínculo directo de Mondino fue personal fue con el embajador de China en el Hotel Libertador porque el embajador chino fue al hotel a llevar la carta de Xi Jinping o sea la cancillería que se supone que debe llevar las relaciones diplomáticas por lo tanto también las comerciales del país la estrategia comercial del país si tuvo esos dos vínculos que son por protocolo lo que debe tener es una idea de enmendar el desastre que había hecho Milay pero esa es la duda el entorno puede enmendar el desastre de Milay eso es lo que vamos a tener que ver en este tiempo el entorno que es aparentemente un poquito más profesional o bastante más profesional que Milay que se jacta de no serlo ¿pueden enmendar los brulotes de Milay? ¿alcanza? Volvamos a Infran veamos un fragmento más del video así cerramos por lo menos un poco esa parte hay más partes quizás en el programa sigamos repasándolo porque realmente me parece interesante empezar a pensar desde ahora desde donde se tiene que parar la oposición a este gobierno pero veamos el cierre el discurso donde él de alguna manera da un poco una arenga para plantear que esto se tiene que retomar y seguir discutiendo Los formoseños somos tan pacientes que la intranquilidad a nosotros no potencia por lo tanto yo simplemente le voy a decir que deseo de corazón que todo lo que dije durante la campaña electoral este no se cumplan aunque sinceramente diciéndole interiormente yo estoy convencido y no me retracto de todas las cosas que he dicho durante la campaña no preguntamos cuántos son sino que vengan saliendo y ahí creo que un mensaje claro a sus pares a otros gobernadores del peronismo a otros dirigentes que pretendan formar parte del debate en el peronismo porque está diciendo no nos podemos arrepentir de lo que dijimos en la campaña y no podemos especular en función de cuántos son los que vienen del otro lado hay que plantarse y ahí creo que se abre un debate muy interesante sobre vos lo planteabas un poco al comienzo del pase Adri sobre qué va a pasar con el PJ como herramienta sabemos que el PJ general fuera de los periodos electorales suele perder un poco su peso o incluso su actividad el edificio de Mateo a veces queda un poco abandonado pero en esta situación actual en la cual hay dos circunstancias que creo que van a acelerar la discusión interna me parece que va a ser simbólicamente la prenda sobre la cual se va a discutir en realidad otra cosa que es quién va a conducir este proceso esos dos factores son por un lado que el actual presidente del PJ es Alberto Fernández a quien nadie reconoce su conducción y eso puede acelerar que se busque el recambio ya no es además avisó y además avisó que se iba a ir un tiempo a España y el segundo dejame cerrar esto y retomamos y el segundo es que en marzo se tienen que elegir las autoridades del PJ Bonerense que de alguna manera también es el segundo lugar donde se va a estar dando esta discusión ya de forma abierta sobre cómo se articula el peronismo en el futuro sí no sé si tenemos más de infrán para ver porque todos son disparadores pero relación a esto hago el asterisco que dejé pendiente de Alberto es un final muy indigno porque la verdad es que dejar un desastre y rajarte y avisar antes de irte es como yo este paquete no me lo como la verdad es cierto que no esperábamos mucho más yo en lo personal no esperaba mucho más pero en el medio de una seguidilla que está con una verborragia de entrevistas en donde no hace más que volver a sacarse culpas que acá igual tal vez no es lo más relevante porque no conozco mucho político que asuma responsabilidades la verdad no hay muchos políticos que asuma responsabilidades públicamente sobre todo cuando perdiste una elección pero no es solamente sacarse culpas pero el tema de rajársela porque todos tenemos la sensación de que viene algo feo digamos para las mayorías populares sobre todo olvidate en términos individuales para las mayorías populares que se supone que es lo que representa el espacio político que preside Alberto Fernández anunciar que vos el 10 de diciembre dejá la llave y te rajás y la vas a ver desde afuera es un mensaje más allá de más allá de la cuestión de la calidad personal digamos de quien lo emite políticamente es muy delicado porque le estás diciendo a las personas a las que condujiste hasta el próximo día de diciembre yo me rajo porque esto va a estar bravo y todos nos podemos rajar tendrán que nos vamos todos nos podemos ir todos hay uno que se puede es lo contrario a lo que dice Infran adquiere mayor relevancia el discurso de Infran que dice no importa cuántos son que vayan saliendo digo uno quisiera que la jefatura política del espacio bueno salió derrotada en las urnas pero digo tiene historia tiene votos a favor bueno se plantara más cuando se plantó Infran y no tenés un presidente en fuga un candidato que bueno obviamente después de todo lo que hizo se quedó un poco callado viendo lo que pasa digo pero me parece que Infran si uno tiene que reconocer la valía de ese discurso tiene que ver que no especula no especuló él le dice vos ganaste vos sos presidente y sos presidente legítimo yo también yo saqué 70% de los votos en junio me votaron los formoseños y yo tengo que responder por ese mandato vos respondés por el tuyo yo respondé por el mío y me parece que es muy salvo porque pone las cosas en sus justos términos y el peronismo yo creo que si bien no no es que uno cuando habla de estas cosas es bueno el peronismo tiene que salir no 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 cantarse cantarse en un lugar me parece que el discurso este discurso tiene una característica que yo creo que va a servir para los meses que vienen y sobre todo también para cómo se arma el peronismo en lo que va a ser la oposición más y nada menos prefiero escuchar Infran diciendo lo que dice y me parece muy importante tenerlo a bocio que se yo en algunas cuestiones bueno pero ya lo vivimos hay algunos que se están ofreciendo para cumplir ese rol claro obvio pero eso siempre pasa con el peronismo yo por eso siempre digo que el cubo de Rubik con el peronismo lo vas armando y le vas encontrando distintas caras hay una que siempre quiere dar gobernabilidad y hay otra que sin impedirlo porque tampoco es que Infran no no está llamando a la desobediencia no dice bueno pero ojo yo soy oposición y yo estoy tan mandatado como vos para hacer lo que tengo que hacer para ser razonable y después bueno los dadores de gobernabilidad los tres los que usamos Andrés Rodríguez de la CGT UPSN y la verdad es que con oposiciones así para que necesitas oficialismo eso también hay que tenerlo presente hay que ver si aparte que todavía está en construcción el peronismo mileísta que no sabemos quienes lo van a componer pero a primera vista están el cordobesismo más randazo más Infran no más algunos sindicalistas claro ya tienen alguien que los corra dentro del mismo espacio político y los ponga en un lugar incómodo tal cual el sector dialoguista de la CGT ha sido histórico lleva décadas bueno creo que Infran refirió al movimiento obrero él habla él habla del movimiento obrero hay un hay un tape más de Infran donde justamente habla de la importancia que puede tener ¿no? el movimiento obrero dependiendo de qué lugar ocupe si se decide poner de un lado como garante de gobernabilidad de estabilidad o si decide representar también a los trabajadores vamos a defender con uñas y dientes la salud pública vamos a defender los derechos laborales vamos a invitar a todo el sector del movimiento obrero que se ponga a la altura de la circunstancia y no se ponga de rodilla ante nuevos patrones que se encolumne en serio y se convierta nuevamente en la columna vertebral del movimiento nacional justicialista bueno no se anda con eufemismos Chilton Infran no, no para nada pero bueno esa es la importancia de este discurso escuchame hay que decirlo le faltan algunos días para que asuma mi ley es el presidente electo tiene desde ya esa luna de miel que todos le ofrecen y me parece que alguien tiene que plantear también lo otro alguien tiene que plantear al otro país y sobre todas las cosas hacerlo creo como lo hizo exigiendo también a los primos interpares digamos pero la CGT es un factor de poder bueno no es un dato menor que el dirigente sindical que durante la campaña había enlazado con con Javier mi ley era Gerardo Martínez y es el primero que puede llegar a quedar digamos en una situación delicada con su propia feligresía con sus dirigidos porque Wokra va a ser el primero en recibir el mazazo evidentemente el otro día en la reunión que se hizo en la Wokra con Gerardo Martínez como anfitrión el jueves pasado le dijeron exactamente esto a Gerardo Martínez si él iba a seguir ofreciéndose como el interlocutor con mi ley de los del grupo de los gordos digamos que conducen a CGT y dijo que sí que él tiene un vínculo personal que es bastante amable y que él puede cumplir ese rol y después le advirtieron pero ojo que tal vez tengas que ser el primero en salir a a pedir por los derechos a tus trabajadores se ven afectados por la continuidad dijo bueno eso vamos a ver vamos a ver como como decanta o sea manifesto de hecho frenó Martínez y otros más entre ellos Andrés Rodríguez también frenaron una comunicación que iba a ser un pedido de audiencia con advertencia al final no hubo ni pedido de audiencia y la advertencia era la frase que estaba en el video wall pero no hubo un documento o sea ellos dos frenaron el documento eso fue el jueves el sábado creo que fue el sábado la UOCRA la conducción nacional sacó un documento con lo cual en esas horas evidentemente el documento del sábado el documento del sábado es en línea con lo que lo que están advirtiendo los gobernadores y si y hay bueno en el entorno y mirá y lo que dicen que en realidad les advierten más a los gobernadores que al gobierno nacional pero ahí cada cual hace la lectura que le conviene acá va a haber estos son los juegos del hambre muchachos o sea acá va a haber un un pase de facturas permanente entre gobernadores y gobierno nacional y municipios para ver quién se hace cargo de las consecuencias del ajuste quién se hace cargo políticamente y por eso es valioso lo de Infrán porque también se anticipa ese escenario y dice no no acá hay que ponerle el pecho hay que confrontar con estas ideas porque en definitiva el primer mostrador es el intendente el primer mostrador del reclamo pero el segundo mostrador es el gobierno provincial y creo que fue el viernes que hablábamos de la resistencia ajuste gestión que se viene por todo para arrasar con todo y decíamos quién puede liderar quién puede organizar me parece que en un rol de organizador ya sea por edad por la cantidad de mandatos que lleva las veces que fue revalidado Infrán puede liderar una especie de organización o reorganización del justicialismo en esta etapa que obviamente ha quedado en estado de shock porque no apareció nadie Infrán creo que es el primero que aparece y por lógica trabajar en esa idea y marcando el rumbo porque es cierto uno dice bueno el tipo dijo que iba a hacer ajuste y la gente lo votó bueno hasta dónde puede avanzar en ese ajuste ¿no? hasta dónde tengo información mira levanto el dedo tengo información dos dedos el dedo sano el dedo sano porque la corte está preparando un regalito también es protocolo es práctica habitual cada vez que llega un gobierno se va a un gobierno ¿no? lo recibe con un regalito un regalito y una advertencia es a la vez es a la vez una advertencia es una manifestación de poder mirá como te meto la mano en el bolsillo hace eso la corte te meto la mano en el bolsillo bueno la corte tiene para resolver y probablemente lo resuelva la semana que viene cuando mirá y vuelva a la Argentina un reclamo que tiene la provincia de Chubut y otras provincias más sobre el tema de la coparticipación de ganancias que efectivamente afecta a los presupuestos provinciales porque es un impuesto coparticipable ese reclamo muy probablemente muy probablemente vamos a ver todavía no lo resolvió así que hay tiempo para operarlo digamos pero muy probablemente salga en favor de los gobernadores no para que le devuelva porque esto salió por ley o sea la ley eliminó la cuarta categoría entonces no va a cuestionar al Congreso lo que va a hacer es decirle al Tesoro que lo tiene que compensar es decir la Corte le va a decir al Tesoro la ley es la ley si el Congreso decidió eliminar la cuarta categoría está en su derecho pero a las provincias dentro del mismo calendario presupuestario le sacaron recursos que el Tesoro tiene que compensar y ahí fíjate cómo le hace un guiño a los gobernadores le mete la mano en el bolsillo a mi ley pero también le da una excusa que es un poco la que empieza a transitar este relato del que hablábamos antes ojo que lo que pase con los aguirrandos no es consecuencia de una decisión de Milady es una consecuencia de las decisiones que tomó el gobierno que se va o sea hay que ver cómo está escrito el fallo de la Corte pero probablemente la Corte no le impute a Milady la responsabilidad del problema presupuestario de la provincia sino al gobierno que se va le tengo una mala noticia a quienes fantasean con eso la gente en general le reclama al que está en ese momento por supuesto nunca reclama para atrás por algo ya anunció que va a llamar a Extraordinarias y soy segura que esto va a ser uno de los temas que van a estar en la generación pero al mismo tiempo dijo que no se va a modificar el impuesto a la cuarta categoría que no se va a reimponer el impuesto a la cuarta categoría los aliados juntos para el cambio están pidiendo otra cosa también están pidiendo compensaciones económicas lo de la cuarta categoría la verdad daba para discutir mucho más profundamente porque estamos hablando de 800 mil trabajadores más o menos eso que es el nivel ejecutivo en general de los trabajadores más allá de que hay un problema de nomenclatura para mí no se llama impuesto a la ganancia debía llamarse impuesto a los ingresos los altos ingresos bueno ahora creo que se llama así creo que aquello que reemplaza a la cuarta categoría después de la última ley es un impuesto a los altos ingresos en este momento tiene un piso en cerca de 2 millones de pesos pero claro pero ese monto hoy parece alto quizá a la vuelta de la esquina como pasó después de los 6 meses difíciles que dice que vamos a pasar seguramente se actualiza por inflación la ley tiene una actualización en función del salario mínimo que seguramente va a sufrir contra la inflación en estos meses porque no se va a modificar decís vos porque se va a modificar muy por atrás hay que ver si se modifica lo sabemos se actualiza el salario mínimo eso lo convoca el gobierno la mesa de actualización ahora si el fallo sale así ¿cómo compensa el gobierno a las provincias? porque emisión no hay ¿qué les va a dar? no por eso digo la corte en general hace fallos a varias bandas cuando hace este tipo de entonces es un guiño pero no es un guiño es una complicación le va a dar una justificación histórica previa digamos antedatada pero va a tener que ponerla de taca taca si el tema pero es como dice yo creo que se le van a trasladar a las provincias pero las provincias van a empezar a tener que pensar van a pensar en nuevos tributos en patacones algún tipo de cuasi en endeudamiento bueno el endeudamiento vuelve a ser una forma de atravesar el desierto porque si te están diciendo que no te van a hacer giro para obra no te van a hacer giro para compensar cosas o sea vos venías manteniendo una economía en función de una serie de transferencias discrecionales y eso no va a estar más por lo tanto digo es un proceso de ajuste generalizado y allí digo me parece que la presión va a ser sobre las provincias para que resuelvan eso con sus recursos propios lo cual te vas a poner en un lugar de vulnerabilidad total pero si vos necesitas privatizar YPF y tenés que debilitar un poquito las provincias igual también hay otra cuestión porque dentro cuando uno mira el escenario el mapa argentino hay una provincia que evidentemente va a tener todos los focos porque es central políticamente y económicamente que es la provincia de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires le da al país el doble prácticamente de lo que recibe de vuelta y va a ser a la que más le van a ajustar por cuestiones políticas y porque además es donde más hay para ajustar porque es la más grande ahí va a haber un conflicto interesante y te añado Milay dijo este fin de semana que su intención es devolverle a la ciudad de Buenos Aires el punto y medio de coparticipación que le había regalado Macri pero por supuesto bueno esa plata en la reasignación de recursos que había dispuesto Alberto Fernández parte iba a pagar la fuerza de seguridad de la provincia de Buenos Aires claro hay que ver en qué términos Milay cumple con eso si es que directamente modifica el Excel digamos y la orden la orden de ejecución de pago pero si eso ocurre no solamente se va a ver afectada la provincia de Buenos Aires por la quita de aportes del Tesoro Nacional que compensan justamente esta disparidad entre lo que recaude y lo que recibe y lo que produce y lo que recibe sino que además puede perder parte de ese punto y medio que le tocaba en la reasignación de recursos y puede ir hacia la ciudad que creo que forma parte de las negociaciones en curso entre Milay y Macri entre Milay y Mauricio Macri no es solamente cargos es también guita un parte que forme parte de las negociaciones es una de las de los acuerdos de los ítems que Macri puso puede ser sobre la mesa para el acuerdo digo no son solamente nombres es nombre y guita fíjate que curioso porque se acuerdan que supuestamente era un apoyo incondicional esa era la palabra y el viernes salió Ritondo a decir che miren que si no me ponen a mí de presidente de la Cámara de Diputados nosotros no les votamos la ley Omnibus es una incondicionalidad muy rara muy rara no estaba avisado Ritondo o Milay no estaba avisado buena pregunta buena pregunta ayer lo volvió a decir en la entrevista con Majol volvió a decir esto que era incondicionada que no le habían pedido nada que era muy generosa llenó de elogios a Macri y a Bullrich es un escenario complejo el que tiene Milay en el Congreso incluso contando con el apoyo bien lubricado de algunos gobernadores tanto de Juntos por el Cambio como del PJ los números están todavía muy peliagudos para pasar un paquete de reformas sobre todo si es tan impopular como él viene prometiendo y al revés para la oposición si uno ve el mapa y considera que los 108 diputados que va a tener Unión por la Patria frente de todos como se llame están garantizados bueno si esos 108 diputados están garantizados como como opositores está a 21 diputados de bloquear el quórum o a través del quórum bloquear el funcionamiento del Congreso cosa que es una práctica absolutamente válida yo siempre siento con esa idea de mirá no dejan no dejan gobernar es una práctica válida digamos tenés que conseguir primero que nada el quórum si querés imponer una ley esos 21 diputados entre radicales y los ¿carretistas? sí llamémoslo los otros los del pro que no van a ir atrás me refiero a los bloques vos tenés 8 diputados que son del grupo otros que son entre peronista cordobesista natalia al azote y compañía y después tenés 5 diputados del fin si no hice mal la cuenta dos del socialismo dos del socialismo o sea tenés casi 15 o 20 diputados del rubro otros que no hacen tan difícil imaginar una cuenta de 21 diputados adicionales a los 108 que ya tiene la oposición en tanto el peronismo se mantenga en ese bloque celeste de oposición así que ahí no es solamente la dificultad para conseguir votos propios sino para evitar que el otro los reúna y por eso es que aparece mi ley ahora con la táctica muerte dunga dunga donde dice yo voy a mandar este paquete de leyes horrendo si ustedes no lo aprueban vamos a ir a una hiperinflación que va a dejar a 95% de la población bajo la pobreza no dice que si se aprueba probablemente el resultado sea muy similar probablemente el resultado sea muy similar pero ahí va a haber que ver cuál es la digamos desde qué lugar la oposición logra volver a hablar de la sociedad ahora teniendo en cuenta esto que veníamos diciendo de por un lado hasta que habló Infran un silencio prácticamente en el peronismo estos otros muchos hablando de ante todo gobernabilidad y queremos que le vaya bien y creo que inteligentemente esta idea de mi ley de hacer una mega ley un poco como hizo la calle Power en Uruguay y meter todo de entrada yo no no estoy viendo todavía un clima de homogeneidad ni en el bloque de unión por la patria ni la garantía de que va a haber una negociación muy fluida en un cortísimo plazo con ese grupo de otros estoy viendo digamos un clima más propio de una luna de miel de un nuevo gobierno que por eso va y mete todo junto en el Congreso digo no está claro cómo va a funcionar cómo le va a funcionar o no las negociaciones el Congreso lo sigue negociando pero lo que digo es que no estamos viendo un unión por la patria dispuesto a sentarse y plantar cara de manera a lo perro están trabajando dos relatos este estamos al borde de una hiper y si no me acompañan la hiper sobreviene y además añadido todo aquel que se oponga es un golpista nos están trabajando esos dos relatos y uno más ahí que ayer estaba el Tata Joffre es la posibilidad de darle movilización de calle de masas al proceso que salgan aplauden necesitamos gente que se movilice a aplaudir en esta guerra dijo algo así el Tata están haciendo una convocatoria el 10 de diciembre a Plaza Congreso eso es lo que menos veo clima ya no veo clima de movilización de ellos y la movilización que tuvieron siempre fue limitada me preocupa más el clima desde la dirigencia política yo no veo una discusión a contrarreloj teniendo en cuenta que él dice que va a llamar extraordinaria así que en diciembre se quiere definir un montón de cosas para en el verano tenerlo listo está como muy frío todavía ¿qué pasará con el bloque de unión por la patria? viste que una diputada de masa se fue de la comisión de juicio político en la corte suprema se mantendrá la unidad de todo el sector porque se está formando algo que se autodenomina centro democrático el centrado que supimos conseguir claro que no es otra cosa en un sello de goma en realidad sí en brasil digo CDU decimos sí la UCR el larretismo y algunos partidos provinciales este ¿habrá alguno de unión por la patria tentado hacia ese centro de las listas de los que fueron electos? por ahí no ahora por ahí no no el 10 de diciembre pero ¿cómo se va a ir conformando? bueno hay movimiento el fin de semana hubo una reunión de nuevo encuentro no sé cuántos son los legisladores de nuevo encuentro hoy la verdad pero es uno de los integrantes de unión por la patria uno de los socios menores entre comillas de unión por la patria que también ya empezó a moverse para ver cómo se estructura esa oposición parlamentaria o con asiento en el parlamento digamos claro con mucho menos énfasis que Infran pero más o menos en la misma línea bueno tenemos que construir un espacio opositor el partido Sabatela que ha estado trabajando muy cerca de la cámpora todos los últimos tiempos porque yo digo los que no se sienten tan afines hay que primero definir quién va a ser el jefe del bloque hay que definir todo todavía y en el medio de un silencio creo que también por eso resuena un poco el discurso de Infran porque nadie venía hablando y tampoco es que veníamos escuchando rumores de reuniones que están digamos están todos como a la espera y me parece que si mi ley hace lo que dijo ayer a la noche es poner quinta que es lo que políticamente sería inteligente de su parte de manera estratégica estamos en una situación de que digamos a mí me parece yo veo difícil que un radicalismo y un larretismo que quedaron muy en obsade en el balotage que nadie los escuchó se sientan cómodos en este discurso de es esto la hiper es esto o golpismo le vayan a plantar cara de manera muy tajante al nuevo gobierno no les veo una base de legitimidad para hacer eso demasiado evidente por lo menos ahí es interesante lo que vienen haciendo los radicales más cercanos al macrismo caso Mario Negri que vienen trabajando esa idea el radicalismo cómplice pero no cómplice del ajuste cómplice del kirchnerismo sí 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 entonces ahí hay una intención del kirchnerismo de sostener el replie lo que nosotros contábamos acá jueves y viernes no levantar cabeza no estar a la cabeza de cualquier proceso de oposición ni mucho menos llamar resistencia a lo que viene porque aparentemente no se va a estructurar de ese modo no va a haber una resistencia y por eso el silencio porque parece que nadie por eso digo pasamos hoy lo de infran porque nadie quiere ponerse la cabeza de la resistencia entonces plantear ya que se va a encontrar con una resistencia muy fuerte en el congreso cuando no estamos viendo la organización de la resistencia en ningún otro ámbito yo cuanto menos digo yo no creo que se esté hablando en términos de resistencia yo por lo menos con los dirigentes con los que yo hablo a propósito evitan hablar de resistencia creen que esa fue la estrategia para 2016 y 2017 que no funcionó del todo y que además las condiciones ahora son menos propicias para que una estrategia de ese tipo funcione prefieren hablar de oposición prefieren hablar en todo caso de reconstrucción saben y me parece que es evidente que que es necesario digamos encontrar o reencontrar fórmulas diferentes a las utilizadas en los últimos años para restablecer el vínculo con la sociedad entonces yo no veo esa idea de trinchera y en todo caso esto es algo que sí preocupa si se utiliza esa carta guardarla para determinados momentos para determinadas batallas como en su momento fue el 2x1 como en su momento fue aunque no terminó teniendo éxito en el corto plazo la reforma jubilatoria donde sí hubo digamos ahí montado una estrategia de trinchera mucho más clara y puntual para obtener el resultado ante determinada iniciativa y no contra un gobierno que acaba de ser elegido con 55% de los votos a ver el discurso de Infran es un llamado a ejercer oposición no es exactamente lo mismo que un llamado a la resistencia en los términos históricos del peronismo es a ejercer oposición en base a cuál es el mandato recibido cuál es el mandato que recibió el gobernador peronista el diputado peronista y es un mandato de oposición y desde qué lugar te vas a poner bueno desde ese mandato yo creo que ahí queda claro cuál es esta primera etapa porque tampoco hay que olvidar que el gobierno de mi ley ha sido electo con una contundencia electoral que le da en esta primera etapa después se verá lo que sucede le da una legitimidad fortísima para tomar decisiones después si va a haber creo yo una resistencia no política sino que eso después puede repercutir en la política de los sectores agredidos los sectores agredidos muy probablemente resistan porque a nadie le gusta haberse agredido por lo tanto pero eso va a impactar en la política me parece posteriormente si es que es masiva si es sostenida creo que eso es posterior en principio el llamado de Infran es a ejercer la oposición en base al mandato popular recibido es poner las cosas en su lugar y hacerlo ahora también Roberto sí, sí, sí había una discusión ahí de respecto a los tiempos el kirchnerismo Cristina lo contamos acá dijo esperemos que yoque solo no hagamos nada para que no nos acusen de ser golpistas de ser destituyentes y demás claramente Infran advierte otra cosa advierte que si la intención es acelerar de 0 a 100 aquello que se haga en el periodo de gracia que tal vez no sean 100 días tal vez sean 15, 20, 25 no importa porque si ahí vos haces dos leyes ómnibus una que es la reforma del Estado que te permite en los términos noventistas enajenar los bienes del Estado es como la look uruguaya claro es que para mí es esa movida supongo que es recomendada por Macri me imagino que está viendo eso pero también yo digo que de la misma manera que estamos viendo que todavía no se reconfigura la oposición yo también advierto mucha improvisación por parte del nuevo oficialismo digo no solamente la danza de cargos que ahí sí tengo que reconocer que hay algo de un apoyo electoral no sé si sin condiciones pero por lo menos no con un acuerdo cerrado porque si no no veríamos esta pulsidad constante pero también es una improvisación muy grande lo vemos por ejemplo en el viaje a Estados Unidos y ley no tenía agenda hace tres días y la agenda declaradamente se la armó el embajador de Estados Unidos lo contó él mismo a la prensa yo no puedo confirmar si estaba dentro del avión pero si me dijeron que viajaba también pero digo es llamativo él hace un primer viaje a Estados Unidos como todo un gesto y tiene la parada de Nueva York que lo único que sabemos confirmado es una visita a la tumba de un rabino eso es otra discusión que podemos dar en un momento sobre mi ley y lo otro es una reunión por lo menos confirmada una reunión de funcionarios ellos dicen de primer nivel yo diría segundo o terceras líneas no va a estar Biden no va a estar el secretario de Estado Blinken va a estar González va a estar Jake Sullivan no Jake Sullivan perdón Kevin Sullivan que es el encargado para América Latina del Departamento de Estados dijeron que va a estar gente del Tesoro pero no dieron nombres todos en una misma reunión introductoria para conocerse como acá los eufemismos que usa Adri es un abrazo del oso ¿por qué? porque digamos esto pasa después de que diga que Trump viene a visitarlo la Argentina después de que el gobierno Biden digan que no va a venir a la Asunción y que va a mandar una delegación no sabemos si Trump va a venir o no a la Asunción pero sabemos que va a venir y eso es todo un gesto a cuatro o cinco semanas de que empiecen las primarias o sea que empiece el calendario electoral en Estados Unidos la verdad que yo creo que a la Casa Blanca no le interesa que tenga primero que Argentina sigue siendo un socio relevante en Sudamérica para Estados Unidos y no le interesa que tenga un referente en lo que ellos siguen considerando su espacio trasero creo que sea un aliado tan directo y tan elogioso de Trump entonces le armaron medio a las apuradas una reunión que linda internacional se va a armar acá va a venir Víctor Orban vino Bolsonaro Bolsonaro con gobernadores bolsonaristas que son el contrapeso de Lula en términos de institucionalidad en Brasil exactamente y posibles herederos si Bolsonaro está inhabilitado y el gobernador de Río que ahora todos los hinchas de Boca lo conocen porque es el jefe de la PIS pero el de San Pablo también pero el gobernador de Río ya se postuló este fin de semana en la visita de Mondino a Brasil una de las cosas que se puso sobre la mesa es la opción de que Bolsonaro venga pero no como invitado el 10 de diciembre sino 5 días después una semana después para bajarle el tono institucional a la avenida de Bolsonaro no es lo mismo que venga como invitado a la asamblea en la cual él mi ley asume la presidencia que que lo venga a visitar unos días más tarde ¿por qué? porque en general el que se invita el día de la asamblea es al presidente en fusiones no es al que te cae bien bueno veremos como recula porque la conversación que tuvo la noche de las elecciones fue casi como el video de Trump muy elogioso estaría muy feliz que estuviera en nuestra asunción yo creo que es parte del pragmatismo que estamos viendo de un milay que se dio cuenta que no puede cerrar el banco central el primer día que no puede dolarizar el primer día no puede romper relaciones con China y no puede romper relaciones con Brasil también es el mismo milay que está tratando de hacer un equilibrio entre está obligado si quiere alinearse con Estados Unidos que fue una de sus promesas de campaña a tener relaciones con el gobierno de Estados Unidos que al menos durante su primer año de gobierno va a ser Biden o sea no puede esquivar eso ahora lo increíble es que no lo pronosticó él prometía en la campaña alinearse con Estados Unidos a Israel y en ningún momento se le ocurrió que tenía que empezar a tercer ejer vínculos con el gobierno de Estados Unidos estamos hablando de una persona que nunca se vio en situación presidencial esto no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer el loco yo lo recomiendo todo el tiempo el libro porque claro porque si no estamos tratando de entenderlo a Milley como una persona de características como un político de los que estamos acostumbrados a tratar y no no tiene nada que ver con eso tiene otras características no necesariamente virtuosas porque también se ha hecho de esa cosa de no ser político una virtud no necesariamente no ser político es una virtud para ejercer la política no necesariamente y después él es la única persona él creo que lo reconoce incluso en la entrevista de ayer con Majul las únicas dos personas que creían que él podía ser presidente eran su hermana y su publicista su hermana y su publicista él no se menciona a sí mismo como una de las personas que creía que podía ser presidente pero fijate que todos estos arreglos como vos decías que se están haciendo partieron de los gobiernos a los que él atacó es el gobierno de China el que manda la carta de Xi Jinping es Biden quien llama a él es de alguna manera yo creo Mondino no avisa que va a Brasil no sé si tenía cerrada la reunión es raro que no avise que viaja para que todo la hermosioli la hermosioli creo que hablando con el embajador de Argentina pero le van organizando lo que él fue de alguna manera rompiendo durante la campaña un dato que me parece que no se vio muy reflejado en los medios este fin de semana o sea un dato que se vio reflejado me parece que le faltó la lectura política es todos vimos que mi ley el sábado a la noche fue bendecido por un rabino muchos lo caracterizaron como reconocido internacionalmente es un rabino ortodoxo de una dinastía que viene desde Marruecos sefaradí no es influyente en todo el mundo pero si tiene una red de influencia bastante importante Francia América Latina Estados Unidos e Israel todos vimos las imágenes de como lo bendijo y como ahí está como lo bendijo como le dio suerte y como le dijo un mensaje claramente político que fue usted puede volver a hacer que este país sea grande que sea lo que fue un discurso muy de mi ley esta idea de volver Argentina pero además esta idea de volver cuando Argentina era potencia mundé un discurso historiográficamente difícil de sostener por un montón de razones pero ¿quién es este señor? este señor es el rabino personal del yerno de Trump el yerno de Trump es un ortodoxo moderno como le dicen en Estados Unidos uno lo ve y no parecería ortodoxo físicamente por como se viste y fue el ideólogo o muchos los indican como el cerebro o el facilitador de la política de Trump en Medio Oriente esto que significa la política de lograr que países del mundo musulmán del mundo islámico reconozcan a Israel como un estado de estrategia que se cayó está empezando a caer perdón con el rechazo en la región que está generando la ofensiva en la franja de Gaza perdón y que muchos creen que es uno de los principales motivos detrás del ataque terrorista del 7 de octubre que jamás hace un ataque tan terrible para obligar a que ese acercamiento sufra un corte si toque digamos a la principal potencia sunita islámica de la región que es Arabia Saudita también es el ideólogo de los aliados de que Estados Unidos presiona a sus aliados para que muden su embajada de Tel Aviv a Jerusalén promesa que hizo Milley entonces es también llamativo que a tres días de irse a tener sus primeros vínculos oficiales con el gobierno de Biden tiene esta reunión con una persona muy vinculada acá lo vemos cuando el que tiene la corbata para los que están mirando los que tienen la corbata media roja es el yerno Jared Kushner de Trump y abrazándose al mismo rabino que bendijo este fin de semana en Balvanera a Milley digo está tratando de hacer ese equilibrio que a Bolsonaro le salió muy mal cuando estaba en gobierno apoyar abiertamente a un Trump presidente y después no pudo restablecer su vínculo con Biden cuando Biden ganó hay que ver ahora cómo hace este equilibrio entre mantener un efervescente apoyo porque no es apoyo es casi admiración por Trump en el medio de un año electoral con quien él considera que es casi una relación carnal que quiere tener con Estados Unidos así que me parece que ese es otro equilibrio que no sé cómo lo va a conseguir acá la discusión es qué entorno va a prevalecer sobre los otros eso creo que es la gran novela que estamos viendo el domingo qué entorno va a prevalecer y en función de eso veremos qué política se despliega pero está claro que no no hay impronta de Milley en sus políticas porque la impronta de Milley era el panelista era el que consideraba que Lula era un comunista no sé qué corrupto y que no había que atener esa es la impronta de Milley bueno esas políticas no se van a aplicar ni lo del Banco Central ni lo de la organización ni repudiar a Lula eso no se va a aplicar ahora no sabemos qué se va a aplicar porque ahora estamos viendo qué entorno prevalece si es el entorno de Macri están creando un presidente y no sabemos cuál es todavía no sabemos qué presidente va a ser porque su impronta no es la que se va a ejecutar está claro él había dicho que tenía ministro de Economía y ahora todo pero tampoco está soltando tan fácil porque si no ya tendríamos confirmado un ministro de Economía y un titular del Banco Central ahí hay una puja pero porque Macri no está convencido que sea caputo pero no es solamente eso que vos tengas que están rumoreando un nombre de un titular del Banco Central y tengas a Caputo diciéndole a Banqueros y que tengas a Caputo diciéndole a Banqueros no se va a centrar al Banco Central y a los dos minutos un comunicado oficial de la oficina del presidente electo diciendo se va a cerrar pero esa historia es muy simple de contar Caputo no quería a Raidel no lo quería porque Raidel forma parte del dispositivo de Sturzenegger Macri no lo quiere Sturzenegger Caputo no se lleva bien con Sturzenegger de hecho Caputo lo denunció a Sturzenegger en la justicia o sea Caputo denunció a Sturzenegger y a Raidel cuando fue a declarar por una de las causas que tiene Caputo o sea no no tienen buen vínculo con Raidel o sea lo vete a Caputo hay otra cuestión no Milley Milley no tiene nada que ver con todas estas decisiones pero entre Macri y Milley se está dando una especie de juego de gato y ratón donde los dos están convencidos que son el gato entonces Milley cree que puede usar a Macri para estabilizar sin que se le descontrole la política y que una vez que esté acomodado todo él va a poder avanzar con sus planes dolarización cierre del Banco Central y demás Macri cree que puede usarlo a Milley para que tome todas las medidas impopulares que Macri no se animó a tomar cuando era su culo el que estaba en el asiento que eso lo va a prender fuego y que él después va a poder ordenar la sucesión para derivarla hacia Ritondo hacia Villarroel o quien él disponga entonces están los dos pensando que están usando al otro para después quedarse con todo y la verdad es que lo más probable no es que gane uno o gane otro sino que vayamos a otros cuatro años donde haya un poder compartido disputado que nos va a hacer extrañar a Alberto y a Cristina porque va a ser una dinámica similar sobre una base de violencia legitimada desde la cúpula mucho más grande que la que hubo en los últimos cuatro años y en el medio de un proceso no de tratar de contener las variables para que todo no se vaya a mierda sino de rifa de negocios y de todo lo que ya sabemos entonces ahí yo creo que ese es el escenario más peligroso que haya un vacío de poder porque la disputa nunca se resuelva no desprecio la inteligencia ni la ambición de nadie que llegue al presidente no claro por supuesto acá estamos hablando de dos personas que llegaron al mismo lugar una persona que llega a ser presidente es ambicioso y es inteligente ahora después en la comparación con otros que están más o menos en la misma posición que en este caso sería Macri me parece que Milley tiene poquito para confrontar tiene sus características públicas digamos esa condición de outsider que es algo que le permitió ganarle al macrismo en su fase tradicional digamos en su presentación tradicional en su base tradicional que era Bullrich pero no tiene muchos más recursos que eso bueno va a ser presidente va a tener la lapicera lo cual hemos visto en los últimos cuatro años tener la lapicera y usarla y como la usas son tres situaciones que no siempre son compatibles pero cuando la tenés vos no la tiene otro no hay nadie más que pueda poner el gancho si está bien pero también se puede obturar el uso de la lapicera lo que vimos en los últimos cuatro años fue un señor que tenía la lapicera y no es que no la usó por falta de voluntad no, tuvo la voluntad de no usarla si, pero tampoco fue la única condición del gobierno fallido ese digamos porque las posibilidades de Cristina para en tal caso secarle la tinta también eran muy importantes ¿no? por la sensación que estamos en un esquema que puede derivar en una dinámica similar exactamente entonces pero está bien pero la diferencia es que Milley a diferencia de Alberto me parece no tiene condiciones políticas de consenso si no, no yo Alberto si podía armar consenso de hecho intentó en algún momento armar consensos no cristinistas me cuesta me cuesta encontrarle la dinámica a este gobierno ¿no? un tipo como Milley aparte ya lo comenté el otro día él dice se va a quedar en olivo que no va a salir de ahí pose jefe de gabinete que bueno estuve viendo que es un tipo muy parco que no primero no sabe nada de política tipo ya grande cerca de los 60 años no conoce a nadie de la política viene del mundo empresarial y dice que es muy parco el tipo habla muy poco que se yo digo que ¿cómo va a ser la dinámica de este gobierno? que va a necesitar muchísima política para armar siendo que no tiene gobernador no tiene intendente no tiene casi bloques importantes me cuesta ver la dinámica ¿no? de cómo va a funcionar en esa debilidad creo que también se explica que no haya una confrontación abierta entre Millet y Macri Millet no puede confrontar abiertamente con Macri tiene que de alguna manera contenerlo y pulsear digamos ¿no? que es lo que se está viendo que ahí está el entorno de los empresarios por eso hay varios entornos disputando el control del gobierno uno de los entornos es el entorno empresario el de pose y compañía ahí francos pareciera funcionar como una como un articulador entre estos dos entornos el entorno empresario porque viene de esa incubadora la incubadora de un equián junto a pose pero al mismo tiempo tiene una historia con la política que está muy vinculada a Scioli por ejemplo lo que vimos este fin de semana de Scioli está muy relacionado con su vínculo personal con Franco Franco no fue funcionario de Banco Provincia con Scioli sí y recordemos que era funcionario de este gobierno hasta hace un mes o sea que Franco pareciera ser el articulador político de estos entornos que hay que ver si son articulables o uno prevalece sobre otro que en algún punto es el mismo proceso que pasó al principio de los 90 con Menem Menem hace prevalecer un entorno que es el entorno empresario que no era el entorno natural de Menem el entorno natural de Menem era más de políticos de segunda línea ¿no? Pausa Hermán González Hermán González no era primera línea de la política Cobán Cobán político de segunda línea ese era el entorno de Menem compra el entorno que le ofrecen Bungeibon las corporaciones y Cavallo hace una operación muy interesante en la cual se termina cargando todos los entornos y se queda con el gobierno claro Menem no es mi ley era un tipo de la política que audaz era astuto tenía otras otras condiciones y además tenía un proyecto de poder personal y colectivo a mi me da la impresión yo viéndolo a mi ley yo creo que tiene cierta astucia estamos hablando de alguien que hay cosas que intuitivamente me parece que maneja si creo que él va a tener la lapicera pero la Secretaría Legal y Técnica la va a tener el macrismo esa es la impresión que yo tengo no ha sonado pero digo si vos pensás en igual si entregás Legal y Técnica es como entregar la llave del gobierno directamente pocos cargos más de confianza que ese entregaste tu casa para irte a abrir un hotel porque me parece que allí está más controlado me parece que y te pusiste transformaste el hotel en un set de televisión de la Nación Más para que vayan ahí te hagan las te hagan las correcciones al aire de lo que tenés que decir es una especie de coacheo que le hicieron el canal macrista al presidente de la Nación ahora yo creo que él lo sabe creo que es intuitivo no puedo decir que mi ley sea manipulable no es intuitivo sabe que su triunfo dependió de este poder sabe que también que el Estado tiene miles de lugares para ocupar y no tiene como o sea entiendo ha hecho una convocatoria yo no sé si el hermano quien ha hecho una convocatoria para ocupar cargos en el Estado abierta con currículum o sea por fuera de la política si a vos te interesa vení y pon esta bolsa de trabajo te vamos a designar ¿dónde? te juro y eso me parece que el macrismo lo ve con estupor y también lo ve como oportunidad ser gobierno después de haber perdido y salir tercero es como una genialidad digamos que eso también habla de mucha inteligencia ahora tienen los dos tanto Miller y como Macri problemas de empatía social ¿no? fuerte para que lo decís ya hay un antecedente en Argentina de alguien que fue a una elección salió tercero y terminó definiendo el rumbo del gobierno fue Domingo Cavallo que salió Cavallo tercero en el 99 y en el comienzo de 2001 agarró las llaves del gobierno ahí los fueron a buscar sí la diferencia es que pasaron dos años sí, sí, sí esto fue inmediato no, y hay otra diferencia todos nos acordamos del resultado de la Rúa como en campaña y como candidato ratificaba la política económica de Cavallo de la Rúa mantenía la convertibilidad era parte de su contrato de campaña tal vez nos sorprende a todos Miller y se revela como un político súper astuto pillo audaz que está confundiendo a todos está creyendo que le da o todos creen como decía la alegoría del juego de gato y ratón donde hay dos gatos digamos entonces finalmente quizá es el más gato de todos en algún momento alguno se da cuenta de que es ratón tarde o temprano veremos si eso si eso evoluciona de ese modo hasta acá es lo que decía Fer parece más una sucesión de improvisaciones que otra cosa y de reacciones porque a mí me sorprende eso está por lo menos en política exterior está reaccionando a los gestos que le dan gratuitamente desde afuera porque no es que está proactivamente tratando de enmendar o que su equipo trate de enmendar están haciendo favores de uno y de otro lado no es que solamente China Estados Unidos están todos tratando yo creo que también lo que están tratando es de abrazarle un poquito para contenerlo bueno porque también hay un entorno ahí también está la internacional que decía Fer la internacional de la internacional de Bannon porque Orbán Trump ganó en Holanda ¿no? la ultraderecha hay que ver si forma gobierno o no pero también ha ido pero Bannon con ese mismo dispositivo o sea que la internacional de Bannon a quien todavía mi ley no saludo además pero además es transparente esa internacional porque primero instalaron a Trump después todos los que venían después eran el Trump D ¿no? entonces mi ley era el Trump criollo y ahora que ganó mi ley al holandés ya te lo vendían como el mi ley holandés o sea van utilizando la figurita más popular del momento para tratar de extender la cadena un eslabón más es la figura que usó Pedro Sánchez no? Pedro Sánchez lo pone a mi ley ahora como el no pasarán para referirse a Vox acá no acá no hay lugar para mi ley ni para Trump dijo lo mismo decíamos acá hace un tiempo ¿se acuerdan? bueno me parece que lo que está viendo Pedro Sánchez perdón es que también esa internacional progresista está muy deshilachada cada cual atiende su juego Lula en una semana va a estar planteando la unión económica entre Mercosur y Unión Europea cosa que a Sánchez no le parecía muy simpático a Europa en general y en general a Europa Alemania sí sí bueno sí 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 a los que producen más o menos lo mismo que nosotros que no deja de ser el motor económico y político de la Unión Europea pero no es la no es esa Alemania nunca integró con ningún presidente ni con Merkel ni con nadie la internacional progresista no 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 este o sea que no es ese esquema a diferencia del otro está muy deshilachado lo vemos en Bolivia claramente con toda la dificultad bueno Petro con sus dificultades y cada cual atendiendo la suya por eso volvemos a lo de Infran que Infran haga una referencia explícita a la condición latinoamericana del proyecto que él quiere representar o que él representa en un momento en un momento en que ese proyecto parece más imposible que nunca por la relación de fuerza regional hay un dato ahí de alguien que gobierna una provincia limítrofe o sea que tiene vínculos con otros estados nacionales digamos y que se propone como no sé si no está proponiéndose como líder pero sí como representante naturalmente de un proyecto político latinoamericanista es mucho la verdad que es mucho para mí sí hay que decir algo también en su mejor momento la ola progresista de izquierda popular llámenla como quieran que hubo en América Latina en los primeros años de este siglo y que efectivamente sirvió para mejorar la calidad de vida de millones de personas probablemente como nunca en la historia de la región fue modelo de todos los movimientos progresistas que hubo en Europa en los años que le siguieron desde Melenchón en Francia hasta Podemos en España y demás creo que lo que no hay y fue un modelo que no tuvo mucho éxito digamos no tuvo lo que hay que evitar es por una confusión cronológica pensar que lo que pasa ahora en América Latina se tiene que basar en lo que pasó en España en los últimos años o en Europa en los últimos años creo que hay que en todo caso volver a reconstruir una identidad propia una identidad que tenga que ver con lo latinoamericano que tenga que ver con la identidad nacional en el marco regional en vez de salir a buscar soluciones en otra parte que es una tentación que muchas veces en esta época tan globalizada cae no solamente la izquierda sino también la derecha porque mi ley que es sino la importación de soluciones extranjeras para problemas argentinos y además que no estamos viendo realmente lamento decir esto pero no yo no estoy viendo ejemplos exitosos progresistas en el mundo a mirar y a seguir Sánchez lo de Sánchez fue maratónico le funcionó la campaña del miedo le funcionó la campaña pero además tuvo que hacer una alianza tan variopinta que hay que ver si lo puede sostener después o sea los independentistas catalanes de Puigdemont no es gente fácil para tener adentro de la coalición de gobierno y no se la van a hacer fácil porque además tienen un encono particular con el socialismo centralista como dicen ellos entonces digo acá tenemos o sea tenemos a Lula que creo que le está yendo bien y a AMLO y a AMLO Sí pero vuelvo a decir estamos hablando de dirigentes que fueron parte de esa ola que mencionaba Nico pero que ascendieron al poder con un nivel de limitación propio de tener que aliarse con todos los que estuvieron en contra de esa onda de esa ola rosa de principios de siglo entonces estamos en momentos en donde no tampoco es que hay aliados externos como para me parece a mí fuerte para ayudar a una una oposición peronista progresista latinoamericana Lula puede tirar unos guiños pero ya le costó inclusive apoyar para mantener por ejemplo el vínculo comercial con el gobierno de Alberto Fernández por las propias limitaciones políticas y económicas que tiene su gobierno actual no es el Lula del 2003 con la capacidad para para liderar y para para distribuir y para construir me parece entonces también creo que va a tener que ser un esfuerzo bastante nacional si de todas formas igual Lula es lo más parecido al líder regional que ha tenido sin lugar a dudas desde la anterior versión de Lula y de Chávez porque Chávez también tenía estatura de líder regional ahí compartían tiempo y espacio dos o tres o cuatro se agregaría a Néstor que obviamente quedó interrumpido pero uno recuerda su gestión para evitar una guerra entre Colombia y Venezuela había tres o cuatro líderes regionales compartiendo tiempo y espacio pero Lula tuvo una visión para mí muy interesante que se vio en la UNASUR y Néstor estaba un poco en esa línea Chávez creo que nunca pudo acompañar de la manera que a algunos nos hubiese gustado esta idea de integrar la región más allá de las afinidades en la UNASUR fue intentar hacer eso y fracasó con Samper con Santos también con Santos la famosa cumbre de Bariloche en donde se mataron públicamente pero se decidió algo y se evitó una confrontación binacional en esa cumbre entonces me parece que la visión esa de esa América Latina lo que no pudo es cuando hubo un cambio de relación de fuerzas en la región no se pudo no pudo sobrevivir entonces esa es falta esa institucionalización creo que un poco la intención de Lula de Néstor de Chávez detrás de esa institucionalización era justamente encontrar un ámbito donde una derecha racional el centro y la izquierda pudieran actuar dejando de lado a los sectores que en América Latina sabemos que siempre están tratando de desestabilizar desde una derecha no democrática bueno evidentemente era la OEA sin Estados Unidos o sea básicamente creaban un latinoamericanismo institucionalizaban un latinoamericanismo emancipado de Estados Unidos de hecho CELAC fue más allá e incluyó a de este lado de Río Bravo yo me acuerdo cuando fue más allá de Río Bravo porque era Sudamérica para que fuera México que todos sabemos que cuando pero México que se iba a integrar no porque hay algo que me parece que quedó evidenciado con el gobierno de AMLO y que creo que Alberto lo aprendió a los golpes cuando México México tiene una frontera y tiene un vínculo con Estados Unidos que cuando lo pones a elegir aún un gobierno progresista va a tener que elegir Estados Unidos no pero eso es el pobrecito México que es tan lejos de Dios tan cerca de Estados Unidos es el lema de México pero eso no era un impedimento para que México pudiese articular por lo menos con con la UNASUR bueno la CELAC articular sí ser parte no bueno pero ahí entró la CELAC la CELAC justamente iba por eso y una de las primeras veces que se reúne la CELAC fue en una cumbre que se llevó a cabo en Santiago de Chile que era una cumbre de CELAC con países de Asia y me acuerdo y esto es una nota de color pero para dar cuenta de cómo cambiaron el clima de época que en ese momento pasaba por orden alfabético la presidencia pro-témpore de Chile a Cuba y Piñera presidente de Chile cuando hace su discurso para pasarle la presidencia pro-témpore a Raúl Castro que era por ese entonces presidente de Cuba le dice mire que esto es solo por un año Raúl digamos eso hoy sería impensado ese nivel de humor y de relación de espacio común y de espacio común exactamente y creo que también ahí es donde hay que empezar a reconstruir y cuando nos preguntamos qué va a pasar en el Congreso con los radicales bueno si no hay un espacio común para construir con esa gente nadie debería sorprenderse si después terminan apoyando todo lo que propone mi ley la última la dejo para mañana pero porque es tema del día ahí está avisando Ari Lijalad que la corte Rosati en realidad pidió el expediente que había iniciado contra la presidencia de Máximo Kirchner en el PJ bonaerense ahí me están diciendo que Máximo Kirchner ya hizo ya comunicó al Congreso partidario del Partido Justicialista bonaerense su intención de convocar a elecciones en marzo son las elecciones dejar el cargo ahora se da la carrera para ver quién actúa primero si la corte se da el gusto de echarlo digamos o si Máximo renuncia antes claro y sí porque en definitiva la corte va a tratar de echar la corte sabe que Máximo convocó a elecciones por eso pide el expediente y ahora quiere quedar echándolo recordemos que durante el democrático gobierno de Mauricio Macri se intervino judicialmente el principal partido opositor ¿Quién era el interventor? ¿Y quién era el interventor? Barrio Nuevo actual socio de Javier Mila y Dío para también poner las cosas un poco en contexto gente ya vamos llegando a las 11 viene Navarro 20 23 muchísimas gracias por este paso nos encontramos mañana un país un país unido por la radio 107.3 nuestra radio la radio ¿Quién era el interventor?